Música Hola, este diciembre en nombre de Francisco Sánchez, aunque por ahora todos les contemos área panorámica. ¿Sabéis cuántos años tiene la radio? A ver, calculad más o menos. ¿Hace cuántos años empezó? ¿50 años? No, muchos menos. Me ha empezado los tacos 28 años. Y nosotros empezamos en este mismo edificio. Antes de estar haciendo radio, ahora le vais a conocer. Y aquí podéis pasar. Y aquí, esto es redacción. En redacción es donde preparamos los programas y las noticias. ¿Sabéis qué hago yo en la radio? Sí. ¿Quién dijo sí? Eric. A ver, ¿qué hago yo en la radio, Eric? Tú hablas con José. Yo hablo con José. ¿Yo qué cuento con la radio? Las noticias. Las noticias. Y vosotros, ¿cómo os imagináis de dónde leemos las noticias cuando las preparamos? Y vamos aquí a contarnos de dónde las leemos. Pero, ¿sabéis qué nos trajo el COVID a nosotros? ¿Lo qué? Pues, nuevas formas de trabajar. Y entonces, ahora ya no imprimimos las noticias. Las leemos directamente del ordenador. Entonces, ¿eso sabéis qué significa? Que ahorramos muchísimo papel. Bueno, nosotros ya papel... Eric. Eric. Bueno, 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 bueno. Bueno, qué concerto improvisado que nos ha acabado. Esto no estaba preparado, ¿eh? No estaba preparado en absoluto. Por lo menos por la grasa parte. Temos aquí de visita a Iria. Hola, Iria. Buen día. Hola. Uxía. Hola, Uxía. Hola. Sofi. Hola. Está también Alonso. Hola. Eric. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿De dónde vives? ¿De qué color sabes? Evo. De número uno. Número uno. Número uno. Y esta vez de visita a Iria Radio, ¿no? Sí. ¿Qué canción era esta? ¿Qué canción estabas cantando? La de Iria Martín. ¿Quién ha cantado? ¿Qué? No la coñeces. David Torres. Qué bonita, ¿eh? Son dos niños de canciones de Disney, ¿no? Me parece, ¿no? Sí. Bueno. A ver, oye, ¿por qué estabas de visita a la radio? ¿Qué hemos contado? Porque queremos aprender cómo es la radio para hacerla en el cole. ¿Y quién de vos fai radio en el cole? ¿Algún de vos fai radio en el cole o no? Está de ahí aprendiendo, ¿no? Sí. Vale, perfecto. ¿Mirich de soros? No, hay algún compañero contra el que quedó por ahí, ¿verdad? Sí. ¿Ahora de qué vos presenta? Saluda a la iglesia. Saluda a la iglesia. Está Martín. Rodrigo. Rodrigo. Mario V. Mario Rendo. Mario V. Claro. Mario V. Rodrigo. Mario V. No, así no se senta. Mario Vicente, Mario Rendo, Martín y Cierra Oliva. Javier el técnico y yo. Y después tenemos colaboradores como Esteban, como Chimo, como más personas que hacen, pues, que les gusta la radio, les gusta la música y hacen su programa de radio y colaboran. ¿Hablar ya o no? ¿Sí? Vale. A ver, los que vais a hablar, poneros programas. Vale, que gustad en silencio, ¿de acuerdo? Venga, vamos a hablar. Un segundo. ¿Cuál es tu nombre? Yo me llamo Emma. También soy de los seis números de un de tuy. Claro, soy de los seis números de un de tuy, ¿no? Exacto. ¿De qué curso? Segundo. Segundo, muy bien. ¿Y el de tu nombre? Yo me llamo Manuela. ¿Y también eres de segundo? Sí. Muy bien. Bueno. ¿Mais nombres para ahí? ¿Quién quiere decirme el de mi nombre? A ver, ¿cómo te llamas tú? Yo, Soel. ¿Soy el? También voy a la escuela número uno. Muy bien. ¿Y por ahí alguien más? Yo me llamo Hernán y como tú. Hernán. ¿Y? Muy bien, ¿eh? Hombre, claro. Vamos a hablar. Y saudades y xaubades saindo. ¿Vale? Venia, que estamos, Pedro. Hola, mamá. Espera, 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 espera. Que no tienes que ir a lo tanto. Bueno, fuera. Hola, mamá. Hola, abuela. Y hola, abuela. Muy bien, Saulo. ¿Cómo te llamas tú? Que no soy el de tuyo. Kevin. Kevin, ¿a quién quieres saludar? A mi madre. Muy bien. Gracias, Kevin. Hasta vista. Sí, sí. Es que yo, es que soy húngaro. Ay, qué bonito. ¿Cómo dice? Ven, ven, ven. ¿Cómo dice? ¿Sí, sí? ¿Qué significa? Mamá significa ano, sí. Sí. Y hola significa... Sía significa hola. Ah, perfecto. Muchas gracias. Manuela, ¿tí quieres saludar? Sí, yo quiero saludar a mi madre. Muy bien. ¿Y ti cómo te llamas? Alma. Alma, ¿qué nombre? No, no te saludas mucho. ¿A quién quieres saludar, Alma? Yo quiero saludar a miña, Anaí. Hola. Hola, Anaí. Bye. Yo quiero saludar a mi madre, a Lucía y a mi abuela. Él dice... Espera, que no sé cómo te echabas. ¿Cómo? Jara. Jara. Bueno, Jara, un rico grande, chavo. Adiós. Yo quiero saludar a mi madre y a mi padre. ¿Y ti eres? María. María, muy bien. María, gracias, un rico. Saludos, mamá, saludos, papá. ¿Y ti eres? Me llamo Hugo. Saludos. 卯 your brain. Bye. Bye. Bye.